Me pongo de pie Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez un niño peluquero Que cortaba con tijeras y peinaba muchos pelos Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez un niño barrendero Que barría las tristezas con escoba y con plumero Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez un niño camionero Transportando toneladas de cariño al mundo entero Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez dos niñas costureras Que cosían y bordaban bajo un sol de primavera Me pongo de pie Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Había una vez tres niñas planchadoras Que entre plancha y almidones se pasaban muchas horas Me pongo de pie Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar Me pongo de pie Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los oficios vamos a jugar